Música A Dios se le da lo mejor, Él nos ha dado lo mejor y nos ha dado la vida Amén, nos ha dado la vida La vaca antes de acostarse primeramente se arrodilla Cierto, es un ser irracional Así que cuando este Pavarotti fue a España Fueron 20 minutos de aplauso que un pueblo le dio a un hombre Que es un hombre, 20 minutos Cuando Luciano Pavarotti se montó a la tarima en España para cantar sus canciones Fueron 20 minutos que España se puso de pie Y le dio un fuerte aplauso a un hombre mortal En esta noche el aplauso es para tu Dios Dáselo, dáselo, dáselo Él se merece toda la alabanza Él se merece toda la gloria Él se merece toda la honra A Él sea toda la alabanza A Él sea toda la gloria A Él sea toda la honra Recibe el Espíritu Santo Es para ti, es para ti Solo para ti, te la dedicamos Padre mío, en honor, en honor a ti Te lo dedicamos Este aplauso es para ti Recibelo, recibelo Que suba Dios este techo Que suba Dios amado Que abra Dios amado los cielos Que crea una atmósfera de gloria Que crea una atmósfera de gloria Que crea una atmósfera de gloria En el nombre de Jesucristo de Nazaret Gracias Muchas gracias Dios mío Casi que predico Pastor Santo Amados sean todos y cada uno Bienvenido, amén En esta noche Estamos honrando al Espíritu Santo Amados por lo bueno que ha sido Con nosotros Por el otorgarnos este año Y hasta casi para culminar Gloria a Dios para mí Dios los bendiga a todos Es un privilegio nuevamente Estar en este lugar De verdad que Para entrar en esta noche He entrado varias veces Pero no sentí lo que he sentido Si a Dios se siente en este lugar Pero se conmocionaba Y me compugui en espíritu Al ver como hay una iglesia Todavía hay iglesias Que respetan al Espíritu Santo Que preparan un lugar Para el Espíritu Santo Cualquiera que no sepa Papá si van a decir Vean a celebrar unos cumpleaños O unos 15 O un matrimonio Y yo iba pasando Y el pastor me decía Si es aquí Y yo le dije Pues a mí me parece conocido esto Pero creo que no Pensamos que nos vayamos a equivocar Y no Si esa es la iglesia Pero yo ya me confirmo Y si él sale Y si salió el pastor Si esta es la iglesia Lo que pasa es que Esta iglesia está de fiesta Porque cuando alguien importante viene Esa iglesia celebra fiesta para Jesús Yo lo bendigo por eso Gloria a Dios Eso es saber quien es él Eso es darle el puesto Que él se merece Como decía el pastor Él es lo más importante En este lugar Y a su nombre A su nombre Ya se cansaron Y a su nombre Hágalo fuerte Lo que usted declara Usted tiene que declarar Y profetizar la palabra Amén Gloria a Dios Esta noche me acompaña El pastor Jorge Pastor asistente Ya había venido con otro acá Y quiero que vamos A la palabra del Señor A Ezequiel Capítulo 37 Gloria al Señor Ezequiel Capítulo 37 Verso 9 Gloria a Dios Si no trajo la Biblia Hágase al lado De un hermano Que sea cristiano Y él le presta la Biblia Pastor es que el problema Es que el cristiano Fue el que no la trajo Bueno Gloria al Señor Hágase al lado Que bueno que usted Cargue su Biblia La Biblia es el manual De vida En estos días Predique un tema Muy fuerte en la iglesia Yo dije Si me echan Que me echen Se llamaba Corazones endurecidos Y dice que El primer síntoma De un corazón endurecido Bueno ese no es el tema Después lo predico Ezequiel 37 Gloria al Señor Versículo 9 Mañana estaremos acá En el ayuno Compartiendo la palabra También Será una palabra De bendición Aleluya Les voy a contar La historia De esta palabra Y dice la palabra En Ezequiel 37 9 Amén Dice que Jesús Cuando abrió las escrituras En la sinagoga Como era su costumbre Puesto en pie Abrió las escrituras Nos enseña dos cosas Que si el siendo Dios Se puso en pie Para leer las escrituras Cuanto más no nosotros Y segundo Es que las escrituras Hay que abrirlas Para leerlas Así que dice la palabra Del Señor Dios El que tiene al lado Van a leer la palabra Pongámonos de pie Ezequiel 37 9 La voy a leer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y me dijo Profetiza Al Espíritu Profetiza Hijo de Hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán ¿Qué les parece Si la leemos todos? A la voz de 3 3 Y me dijo Profetiza Al Espíritu Profetiza Hijo de Hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y Y Y Y Y Y O sea que Dios Hoy te va a dar Un poder en la palabra Para que profetice La palabra Y lo que está muerto En tu casa Y en tu vida Va a vivir en el nombre De Jesús Puede sentarse Cuando usted lee Esa palabra El Valle de Huesos Secos Uno la ha leído De miles de maneras Y nos las han predicado De miles de maneras Y esta noche La vamos a predicar Sobre El Espíritu De los cuatro vientos Amén Hoy Estaba Preparé una palabra De parte de Dios También Y Dios me dio Una palabra muy bonita Sobre Quien es el Espíritu El Amado Intimando con el Amado Espíritu Santo Creo que mañana La enseñaré En el ayuno Me imagino que la iglesia Va a estar doble Porque cada uno Se va a traer día uno Amén Y mañana la enseñaré Y la verdad La voy a enseñar Esta noche Mi esposa me llamó Esta tarde Y me dijo Amor Dios quiere hacer esto Y esto en este lugar Y cuando predique la palabra Dios te la va a cambiar Y yo lo dije Y puede llamarla Si quiere Y tengo hasta el audio Y yo le dije No ya todo está listo Ya Ahorita De pronto mañana Hace alguna cosa Y me dijo Solamente te digo Lo que Dios me dijo Que te dijera Y yo le dije Señor Me metiste Me metí contigo Y sentí esta palabra Y me dijo Si pero para esta noche No Esta noche Lo que está muerto Va a vivir Y yo le dije Entonces Ezequiel 37.9 Y estaba ahí peleando Y yo pero señor Uno preparar Venir Cuando la hermana decía Dios dijo esto Y yo listo Ya la predico Hasta Hago lo que usted diga Al fin y al cabo Usted es el que manda Porque la iglesia Que ama al Espíritu Santo Siempre tiene sus oídos ¿Cuántos creen Que el Espíritu de Dios habla? ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Dios es persona? Es primera Segunda Tercera persona El Espíritu Santo Dios es persona Venga para acá hermano Salude la iglesia Dios los bendiga ¿Por qué Él pudo hablar? ¿Por qué? Una es persona ¿Pero por qué Le salió voz? Porque está vivo ¿Pero por qué Mal le salió voz? Porque tiene boca Y cuando dice Que el Espíritu habla Es porque tiene boca ¿Cuántos quieren Saludar al hermano? Amén ¿Usted por qué Respondió? Porque escuchó ¿Y por qué Escuchó? Y si el Espíritu Santo Es persona Tiene oídos Si el Espíritu Santo Es persona Tiene voluntad Si el Espíritu Santo Es persona Se ríe Si el Espíritu Santo Es persona Se contrista Se lamenta Si el Espíritu Santo Es persona Tiene oposición Si el Espíritu Santo Dios es persona También se le mienta ¿Ustedes creen Que se le puede mentir Al Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Se puede mentir o no? Al Espíritu Santo ¿Quién dijo sí? Para ponerle en disciplina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien hecho hermana Al Espíritu Santo Se le mienta Cuando Ananías y Zafira Vendieron la heredad ¿Qué dijo Pedro? Se extrajeron una parte Dijeron una sola parte Dijeron una mentira Y dijo Pedro ¿Por qué le han mentido Al Espíritu Santo? Cuando alguien dice una mentira No le miente al papá Ni a la mamá No le miente al pastor No le miente a nadie Le mientes al Espíritu Santo Hay gente que dice Dije una mentira Y me la creyeron Yo soy mera Biblia ¿Quién le dijo Que la Biblia es mentirosa? Cuando alguien dice una mentira Pequeño o grande Le miente al Espíritu Santo Entonces aquel que llevo En esta hora Que mañana te lo enseñaré Si el Espíritu Santo Es persona Habla Usted tiene que pedir Al Espíritu Santo Háblame Y él va a comenzar A hablarle a esta iglesia Audiblemente Él va a comenzar A que esta iglesia Lo escuche De forma poderosa Y vamos a mirar En esta hora Cuando le habla Ezequiel Llama a Ezequiel Y le dice Porque cuando Dios Llama a un profeta Cuando Dios Llama a un hermano Cuando Dios Llama a una iglesia Comienza que A promoverla Vea yo vengo A decirle en esta noche El que levanta Se llama Jehová Dios El que te levanta Es el Espíritu Santo De Dios Usted no espere Que nadie lo promueva Ojalá que el pastor Me promueva No A usted que lo promueva El Espíritu Santo De Dios A usted que lo levante El Espíritu Santo De Dios Si usted quiere que lo use Dígale al Espíritu Santo Espíritu Santo Aquí estoy Úsame Y entonces Dios viene Y habla al siervo O Dios viene y te dice Te voy a levantar Deje que lo levante El Espíritu Santo Dígale al que tiene al lado Deje que lo levante El Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Levanta a alguien No hace falta Que los hombres Lo levanten Dios te promueve Dice la palabra Del Señor Que Dios llevó Esequiel a donde A un lugar alto Dios llevó A donde Para que Para que el viera Desde el valle Desde lo alto Dios necesita Hay gente que huela abajo Yo hablaba No sé si la vez pasada Les enseñé Hay dos tipos Para mí de aves Están las águilas Y están las hurracas Las hurracas Son las que vuelan bajo Las hurracas Son aquellas Que se mantienen Hasta con pollos Comen con pollos Pero las águilas Siempre van por donde Por las alturas Las águilas Ven la tormenta Y se levantan Por encima de la tormenta ¿Dónde están las águilas En esta noche? ¿Dónde están las águilas En esta noche? Si usted es un águila Entonces cuando le viene Un problema Usted no se esconde No entra en depresión No dice No quiero más Ya me voy de la iglesia No porque la sangre Eso lo hace la hurraca Espíritu de hurraca Ya se fue Amén Tiene al que tiene al lado Cuidado Las águilas Ven la tormenta Y dicen No yo me voy por encima Si hay una adversidad Andan por encima Y dice que lo llevó Al lugar alto De la iglesia En los lugares altos Pasa algo Al frente están haciendo Como de comer ¿O qué? Está abierta la puerta Se ve bien Desde los lugares altos Usted ve bien Amén Oiga ser raro No pastor Es que de abajo no se ve Por eso usted no puede andar bajo Usted tiene que estar alto Porque en los lugares altos Dios te muestra lo que tiene para la iglesia Dios te muestra lo que tiene para usted Por eso Jesús siempre Quería llevar a sus discípulos A los lugares altos En los lugares altos Es donde se ve mejor En los lugares altos Hay una visión Más grande De lo que tiene para usted Pero cuando alguien anda abajo La visión es corta La visión es limitada Por eso usted ve hermanos Encendidos Pastores encendidos Evangelistas encendidos Y de pronto usted comienza A verlos bajo Oiga al hermano Le pasa algo El hermano ya no es el mismo La hermana ya no es la misma Ah está volando bajo A su nombre A su nombre Pero Dios viene y te levanta Y declaramos en esta mañana En esta noche Que lo que Dios va a hacer Con esta iglesia es grande Porque Dios los va a llevar A otro nivel de gloria Porque Dios te va a llevar A las alturas Para que en las alturas Veas mejor Para que yo no vea más Tu problema El problema lo pusiste por encima Ahora cámbiale de lugar Dile problema Ahora vengo a profetizarte Ahora vengo a declarar Que viene vida Que lo que estaba cerrado Se abre En el nombre de Jesús Profetiza hijo de hombre A su nombre El problema es que Se quedó el biode Y dice que cuando se va Allí al valle En el espíritu Que comienza a ver Un valle De huesos Secos Y dice Y secos En gran Manera O sea que eran huesos Secos Re secos Y requetete secos Y lo tremendo Y lo tremendo Es que aquel valle Fue aquel valle Fue aquel valle Que una vez Lo escogió para él Fue una vez Cuando Dios Le dijo a Abraham Sepárate de tu sobrino De lo porque las bendiciones Que tengo para ti No pueden ser compartidas Y entonces Dios Llama a Abraham Y le dice Bueno tus pastores Están peleando con los míos El pueblo está altercando Es necesario que nos separemos Pero cuando no hay un hombre De Dios ambicioso Cuando no hay una iglesia ambiciosa Esa iglesia deja escoger Y le dijo No Si tú escoges el norte Yo me voy al sur Si tú vas al oriente Yo me voy al occidente Y que le pasó a lo que En su corazón Se había llenado de ambición Y dice que él vio que Allí el valle Que estaba dando Con Sodoma y Gomorra Y dice la palabra Que vio valles Que eran fructíferos Y dice la palabra Él comenzó a razonar Algo que tumba una iglesia Algo que tumba un ministerio Algo que tumba un hombre Una mujer Es la ambición Y la razón Llámese pastor Llámese salmista Llámese líder Llámese iglesia Porque no pudo haber tomado Una decisión más hábil Y decirle Padre Abraham Tú eres para mí Una cobertura espiritual Desde que yo vengo Andando contigo Yo he sido bendecido Desde que hablamos Desde que tú hablas Con Dios Me inyecta la visión ¿Por qué no hacemos algo? Yo hablo con mis pastores Tú hablas con los míos Y vamos a solucionar algo Pero su corazón No quiso determinar en hablar Hay momentos Donde hay que hablar Hay momentos Donde hay que bajar el orgullo Y permitir que el Espíritu de Dios Decida que quiere Con nuestra vida Y dice la palabra Que él escogió Algo que se veía Aparentemente bueno Pero cuando terminó ¿Cómo terminó en Sodoma y Gomorra? Pobre Tal vez llevado Endeudado Y compartiendo Con un pueblo sodomita La ambición Lo llevó a perder Varones Cuidado Con las decisiones Que tomamos Nosotros somos Las cabezas Levante los hombres Que son casados Sus manos Solo uno Dos Tres Bueno hay varios Levante la mano Los que son solteros Los hombres solteros Entonces usted es casado O es soltero Decídase hoy Ahora levante la mano Los solteros Bueno pues Ahorita pastor Reprendemos ese espíritu De soltería Pastores hermanos Declaramos que hojas de vida Llegarán en el nombre de Jesús Amén Aleluya Y cuando le estaba diciendo Mira ese valle De huesos secos Un valle Que primero era fructífero Ahora es un valle Estéril y seco Como tal vez hay vidas Aquí en esta noche Como tal vez hay ministerios En esta noche Una vez tu ministerio Fue fructífero Tu matrimonio Fue fructífero Tu economía Fue fructífera Pero tal vez hoy Está seca Hombres que predicaban Compasión Mujeres que predicaban Compasión Pero han perdido Los sueños Han perdido La capacidad De tener visiones Han perdido La capacidad De tener Nuevas visiones De Dios Pero yo vengo A decirte Que cuando el Espíritu De Dios viene Todo se hace nuevo Y volverás a tener Visiones de Dios Volverás a tener Sueños de Dios Volverás a profetizar De parte del Señor Cuando se encontraban Huesos Huesos Habla de que De naciones Huesos Habla de que Orígenes Huesos 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 Habla de Algo que Tenía Vida Y por eso Cuando la Fiscalía O la Policía Encuentra Huesos Lo primero Que se dice Es Aquí Murió Alguien Y se pueden Estudiar Los huesos Que hasta Se puede Decir A quien Pertenecen Se puede Decir O sea Se hacen Estudios A través De huesos Usted Y yo Estábamos Perdidos En delitos Y pecados Y el Espíritu Dios vino y sopló vida Y nuevamente Donde estábamos muertos Volvió la vida De parte del Señor Y Dios te va a encender Te va a levantar El Espíritu Dios te va a levantar De forma tan poderosa Que tú Estarás dispuesto Para darle Vida A otro Y donde te pare La vida Volverá De parte del Señor Porque eran huesos Que una vez tenía vida Eran unos huesos Que una vez tenía sueño Una vez tenía visiones Pastores Dios les devuelve Los sueños Les devuelve la visión Y les devolverá La pasión En el nombre de Jesús ¿Cuánto lo pueden creer? Y por eso es que No puedes dejar Iglesia Cristo en la roca Que los fracasos De ayer Te hagan creer Que van a ser Los fracasos De hoy Tu presente Lo indica Tu futuro A su nombre A su nombre Le contaba Al pastor Al pastor Rodolfo Lo amo Lo respeto mucho A su esposa Y su familia A la iglesia Pero para mí Todos conocen La historia Como me conocí Con él Y lo he tenido Como una especie De cobertura espiritual También Lo bendigo Y gracias Por esta invitación Que el Espíritu Santo De Dios Lo dijo Y ustedes lo cumplieron Pero Cuando Dios Te llama Para algo Dios te llama Para hacer Cosas Sobrenaturales Contigo Dios te saca Dios te levanta ¿Para qué? Todos saben Y el pastor Supo mi fracaso ¿Cuál fue? Donde lloraba Lloraba por noches Y el Señor Me decía Tu presente No indica Tu futuro Y estos días El Espíritu Santo De Dios Hace 20 años Me mostró Algo que hacía Conmigo Donde yo estaba Perdido En el licor En la promiscuidad Y en miles de cosas Y me mostró Un sueño Que después De 19 años Le da cumplimiento En estos días Porque Dios Es el mismo Dios De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Pastor Es que usted me dijo Que el año pasado Que Dios iba Y yo no veo nada Es que hay una cosa Que se llama El eterno presente de Dios Que Dios Lo que Dios determinó Por ejemplo Dios dijo de mí Que yo era que un pastor Para él Para predicar su palabra Desde antes De la predestinación Del mundo Pero mientras Se recorría La línea Llamada vida Yo me descuidé A mí me iban a matar Yo me entregué A los vicios Me entregó A miles de cosas Pero Dios dijo Pero no Lo que yo dije De ti antes de Se cumplirá Al final de Lo que Dios Ha dicho de ti De tu casa Se cumple Porque se cumple En el nombre de caso Lo que Dios Ha dicho de tu ministerio Se cumple Porque se cumple En el nombre de caso Lo que Dios Ha dicho de turbo Dios le dará Cumplimiento Lo que Dios Ha dicho de tus hijos Yo vengo a decirte Tus hijos No le servirán A la droga Tus hijos No le servirán Al sicariato Tus hijos Serán servidores Del Dios De Satanás Para arrebatar A las tinieblas A su nombre A su nombre Pero tienes que hablarle Tienes que establecer El reino Porque en tu casa Quiere soltar las cosas Y usted fue llamado A establecer el reino En su casa A su nombre A su nombre Yo se los he dicho Yo no entiendo Yo no entiendo un cristiano Que se va del lugar Que porque llegó la bruja Pastor Llegó una bruja A la cuadra Al contrario Que la bruja Diga Hay un cristiano En esta cuadra Aló Aló No los veo Muy convencidos ¿Cuántos son templos Vivo del Espíritu Santo? ¿Cuántos son templos Vivo del Espíritu Santo? Si el Espíritu Vivo está Solo usted En usted En usted Tiene que haber Poder de Dios Y por eso Usted tiene que Desalojar las tinieblas De parte de Dios Es el diablo El que le tiene Que tener miedo A usted Ahí se levantó Ese cristianito Y le decía yo Al pastor Que estamos haciendo Tres eventos El último Es ahorita el doce Y estamos Hemos tenido La oposición Que usted quiera Para usted saber Cuando un proyecto Cuando hacer algo Para Dios Es la voluntad de Dios Es cuando todo Se te vuelve oscuro Es cuando todo Se te revuelca Y es cuando Aparentemente Todo se cierra Eso significa Que estás En el centro De la voluntad de Dios ¿Cuántos están Teniendo oposición De las tinieblas? Aquí hay mucho Predicador pastor Pero dormidos No es en serio Y cuando hablo De dormidos Es que ese ministerio Está quieto Aquí hay gente De ministerio Que dijo Voy a ser un pare Por unos días Y el diablo Y yo trabajo Por usted Duerma siquiera Ronque Que yo lo despierto Más tarde No Es tiempo Que te levantes En el nombre De Jesús Es tiempo Que vuelvas a predicar Lo que pasa Es que hay cosas Que nos cuestan En la vida Y es someternos A autoridades Que Dios Se lo ponga Al pastor Ya Dios Se lo puso A usted Usted ejecute Vaya su autoridad Pastor Que hay que hacer Cuando Cuando Moisés Estaba bajando Sus manos Dice que bajaba Las manos ¿Y qué pasaba? Perdía la batalla El pueblo Pero dos hombres Diferentes Se dieron cuenta Y que hicieron Cogieron que Una piedra Y donde la pusieron Donde pusieron La piedra Donde No levantaron La piedra La pusieron debajo Para que el se sentara Usted tiene que ser Piedra en la iglesia Para que los pastores Descansen Pero hay otros Que nos ponen La piedra Esa encima Para que Se acabe No hay otras piedras Que las ponen Delante Para que el pastor Caiga No Usted tiene que ser Ese hombre Esa mujer Que levante Manos Y sea de descanso Para su pastor De la iglesia Que sea Y entonces Dice la palabra Del señor Que cuando estaba Yesequiel Escúchame Lo que perdiste Ayer Dice la palabra Del señor Dios te lo va A devolver Lo que pasa Es que tú Lo diste Por muerto Y tienes que Comenzar a Inyectarle Que vida Dígale Vida Dígale Que tiene Al lado Inyecte Vida Y entonces Dice En el versículo Dos Vamos al Versículo Dos Me hizo Pasar Cerca De todos Ellos Por todo En derredor Y aquí Quedan Muchísimos Sobre la Faz del Campo Y por Ciertos Secos En gran Manera Versículo Tres Y me Dijo Hijo De Hombre Vivirán Estos Huesos Y dije Señor Jehová Tú lo Sabes Estábamos Estudiando Sobre Señor Jehová Tú lo Sabes En el Original Significa Tú Ya Lo Viste Dios Te pregunta ¿Crees Que puedo Hacer Algo Por Ti? Usted Dígale Tú Ya Lo Viste Está Pasando Algo Con Tu Ministerio El Señor Te Pregunta ¿Podrá Vivir Ese Ministerio? Que Le Vas A Responder Tú Ya Lo Viste Señor Mira Lo Le Dijo El Profeta Jehová Tú Lo Sabes Todo Y Él Le Preguntaba ¿Podrán Vivir Este Bache De Huesos Secos? Usted Iglesia Tiene Que Creer Hoy Que Usted No Volverá A Ser El Mismo Usted Tiene Que Declarar Hoy Que Hoy Usted Se Levantará En el Nombre De Jesús Que Donde Hay enfermedad Y El Médico Dijo Que No Hay Nada Que Hacer Comienza A Profetizar Vida Y El Que Está Enfermo Va A Ser Sanado En El Nombre De Jesús La Orden De Jesús Estudiamos Algo Con El Pastor En La Habitación Jesús Dime Orden Vaya Y Sanen Enfermos Vaya Y Levanten Paralíticos Vaya Y Resuciten Muertos Vaya Y Liberten Cautivos Fue La Orden De Quien Del Pastor Jorge Del Pastor Rodolfo La Pastora Estrella Mía No Orden De Jesús Usted Está Ejecutando Esa Orden Ay Que Bueno Yo Tener El Pastor La Unción Que Tiene Y Hay Muchos Hombres De Dios Y Mujeres De Dios En Youtube Y La Gente Con Todo El Respeto Que Ellos Merecen Porque Yo Voy A Esta Iglesia Muchos Quieren Ser Como El Pastor Tal La Pastora Tal Vea Quieren La Unción De La Mujer De Dios Pero No Queremos Pagar El Precio Que Paga El Hombre De Dios No Queremos Pagar Los Procesos Que Pagan Los Hombres De Dios Los Respetamos Y Los Bendecimos Por Los Procesos Pero Hay Uno Al Que Tenemos Que Imitar Y Se llama Jesucristo Es Al Unido Que Yo Tengo Que Que decir Yo Quiero La Unción Te Pareces El Pastor Tal Te Pareces No Arriba Te Van a Preguntar Es Cuanto Te Pareces A Jesús Ese Tiene Que Ser El Modelo Por Excelencia Siempre Que Usted Vea Un Hombre De Dios Una Mujer De Dios Diga Es Por Donde Ha Pasado Ese Hombre Y Esa Mujer Pero Por Donde Ha Pasado Venció Y Ganó De La Mano del Señor Por Nombre De Jesús A Su Hombre Y Por Eso Cuando Se Secan Los Sueños Cuando Se Secan Las Ilusiones Hay Que Volver A Profetizar Y Me Dijo Hijo De Hombre Profetiza Sobre Estos Huesos Y Diles Huesos Secos O Palabra De Jehová Deje De De Estar Diciendo Su Palabra Deje De Estar Diciendo Como Decía El Pastor Tal Así No Diga Una Biblia Dos La Lea Tres La Medite Cuarto Apréndase Versículos De La Biblia Y Quinto Póngala En Prática En Su Vida A Su Nombre Pastor Yo La Tengo En El Celular Gloria a Dios Pero El Celular Se Descarga La Biblia No Aló 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 Que Serio Problemático Nunca Lo Dejado Porque Cuando usted Tiene Palabra En Su Corazón Usted Le Habla El Problema Porque Dijo Profetiza Mi Palabra Profetiza Por eso Cuando usted Tiene Palabra Usted Le Habla La Adversidad Yo Les contaba No sé El niño Mío Pequeño Tiene Este momento Nueve Años Y Hace Muchos Días Tuvo Un Examen Tenía Un Examen Y Salió La Mamá Y Él Decía Mamá No sé Si soy Capaz Y La Mamá Le Dijo Recuerde Lo Que Dice La Palabra Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y Lo Escuchamos Por Esas Escalas Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y Llegó Al Colegio Y Le Pregunta Usted Cómo Llamas Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y Decía El Nombre Porque No Quería Que Eso Se Y Cómo Le Fue Todo Lo Pude En Cristo Que Me Fortalece Profetice La Palabra Usted ¿Por qué Dice Que Sus hijos No Van A Cambiar Porque Cuando Usted Se Le Cae Un Dice Esto Es Mucho Pedazo De Bobo No Y Cuando Grande No Lo Que Usted Profetizó Que Era Bobo Este Hombre Pastor No Cambia Hijo De Tigre Sale Pintado Así Era El Papá Yo Estoy Aquí Para Decirle Que Usted No Repetirá La Historia De Nadie Yo Estoy Aquí Para Decirle Que Usted Será Diferente En Que So Yo Vengo A Decirle Que Usted Va A Hacer Cos Diferente De Parte Del Señor Usted No Va A Repetir La Historia De Su Mamá Si A Su Mamá Se Le Acabará Si Al Vecino Lo Dejó La Esposa Usted No Lo Va A Dejar Si Acá Lo Mataron Por Tal Cosa Usted No Usted Y Yo Esta Iglesia No Repetirá La Historia De Nadie Porque Jehová De Los Ejézitos Va Adelante A Su Nombre Y Si Se Lo He Dicho A Las Mujeres A Las Jóvenes Uno Escucha En La Iglesia Decir Mujeres Yo No Voy A Tener Hijos Para Sufrir Como Sufrió Mi Mamá Uno Profetizaste Esterilidad Y Dios Dio Una Razón A Las Mujeres Que Iban A Procrear Si O No Usted No Va A Repetir La Historia De Nadie Yo Le Oraba Dios Me Lleva A Preguntarle Usted Una Vez Dijo Que No Iba A Tener Hijos Si Pero Eso Fue Por Allá Hace Muchos Años No La Palabra Tiene Poder Y Entonces Pastor Como Me Desato Usted Tiene Que Desatar Porque Usted Fue La Que La Dijo Yo Le Ay Orar Desártese Y Dígale Señor Perdóneme Por Las Palabras Que Dicho Cuando Usted Se Le Caiga A Su Hijo Como Tiene Que Decir Y Este Profeta Pues Que No Se Va A Parar Para Donde Se Fue Evangelista Callejeando Ay Ese Evangelista Padre Ay Padre Cuantos Se Estarán Convirtiendo A Cristo Lo Que Usted Declar Desde Su Casa El Espíritu Dios Lo Va A Tomar Vea Todos Estos Niños Que Están Aquí Ayer Le Dije A Mi Hijo Antes De Salir Con Tiene 10 Años Juan José Más o Menos 10 Años Y Cuando Moraron Por Mi Mi Familia Los Dos Niños Ciel Yo Le Dije A Mi Hijo Profetice Sobre Mi Hijo Profetice Profetice Así Se Se Porque Algún Día De Tal Manera Llegará El Espíritu De Dios Sobre Ti Que Dios A La Palabra Profética Le Pondrá Espíritu Y La Palabra Se Cumplirá Donde Tiene Que Ser Y Le Dije Profetice Le Cuento Que Yo Me Quedé Sorprendido Nunca Lo Había Escuchado Hablar De Esa Manera Coja Estos Niños Y Yo Le Digo Póngame Las Manos Y Profetice Sobre Mí Una Vez El Niño Estaba Sentado Postado En 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 El Altar Y Estaban En Un Ensayo De Adoración Por eso Es tan Importante Que Los Ensayos A Los Ministros De Alabanza Ese Ensayo También Es Para Dios La Forma Como Usted Separa Ya Vestido Vestida En Un Ensayo Hay Gente Que Viene Con Los Pantalones Rotos Viene Sin Camisa Viene Es Que Es El Ensayo Ah Pero Es El Ensayo Para Para Dios En Los Ensayos A veces Se Tiene Que Derramar Más La Gloria A Dios Que En Los Cultos Pero Primero Si Llega Tarde Ay Casi Que No Llego Ay Y Que Estaba Haciendo Viéndome La Última Toretto Ay Pastor Tremenda No Vaya Y Llega Ese Señor Que Ahorita En En El En En El Comience A Profetizar Padre Hoy Va a Suceder Algo Sobrenatural En Ese Ensayo Padre Y Cuando Adoremos En La Dominical En El Cuinto De Oración Cosas Van A Comenzar A Suceder Y Comiencen A Coger Los Niños Ese Nino Una vez Estaba En Un En En Y Se Levantó Y Dijo Papá Imagínate Que Dios Me Mostraba Algo Que Usted Que Una Misión Y Yo Le dije Profeta De Lejos Van Y Lo Buscan Pagan Pasas Y Pagan Hasta Tiquetes Aéreos Y Al Profeta Que Tiene La Casa Ni Se Honra Ni Se Le Escucha Yo Sé Que Esto Ni Aplauso Ni Amenes Pero No Yo Me He Pasado Mañana Al El Cabo Dele Un Aplauso Al Rey Y A Los Díaz Se Sale Todo Lo Que Sucedió Y Mi Hijo Me Decía Papá Vio Lo Que Yo Vi Porque Escrito Está En Joder Los Niños Profetizarán Usted Por qué Menosprecia Estos Niños Cuando Un Niño Se Lo Pare Y Diga Mamá Yo Vi Ese Carro Y Va A Ser Para Usted No Ese Carro Hijo Bendecimos El Pero Va A Ser Mejor Porque Ya Jehová Lo Dijo A A De Ti Desate Sus De Dios Ustedes Hablarán Y Hablarán Vida Profetizarán Sobre Su Esposo Sobre Su Casa Sobre Su Nación Y Dios Respaldará La Palabra Profética Dios La Respaldará Si Usted Se Reúne Con La Vecina Es Para Hablar Vida Pero Estoy Tan Cansada Ay Me Tiene Harta Ese Hombre Que Hace Una Cristiana Hablando Así Un Cristiano Hablando Así Usted Tiene Que Decirle No Mujer Dios Va A Hacer Algo Con Tu Hogar A Ese No Lo Cambia Nadie Se Llama Espíritu Santo Se Llama Dios Si Me Cambio A Mi Lo Cambiará Usted A Su Nombre Dios Va Traer Proyectos A Esta Iglesia Dios Va Traer Proyectos Ministeriales Dios Va Traer Proyectos Financieros Y Va Traer Es que Yo No Tengo El Capital Yo No Vengo A Profetizar Lo Que Usted Va Tener Capital Yo Vengo A Decirle Que Dios Lo Va A Ejecutar Con Usted Porque Dios Que Usted Tiene Es Un Dios De Sobrenatural Es Un Dios Que Abre Donde El hombre cierra A su nombre A su nombre Cuanto lo cree Díganle Que Tiene El Hermano No lo creyó Permanecerá Para Siempre Lo Que Dios Ha Dicho De La Iglesia Y De Nosotros Dios Le Dará Cumplimiento Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Creerlo Puede Venir El mismo Cristo A Predicar En Esta noche ¿Sabe Quien Estuvo En la Iglesia Hoy Jesucristo Y Yo vi Que Un Hermano Crayó La Palabra Es Que Si Usted Tiene incredulidad Puede Venir El mismo Cristo Predicar Y Usted No Cambia Los Corazones Incrédulos Solamente Verán La Gloria De Dios Cuando Volten Su Corazón A Creerle A Dios A Creerle Que La Palabra La Palabra Es Que Viva Y Eficaz Y El Versículo 5 Diz Así Dicho Jehová El Señor A Estos Huesos He Aquí Yo Hago Entrar Espíritu En Vosotros Y Viviréis Yo le hago una pregunta Y en el versículo 5 Mire su Biblia Ese Espíritu Está escrito Con que E Minúscula Cuando habla En la Biblia De E Minúscula Es Espíritu De Hombre Y Cuando habla De Espíritu Con E Mayúscula Es Espíritu De Dios Para que Usted vaya entendiendo Un poco Amén A su Nombre Y Por eso Muchas veces Recuerden Cuando iba Jesús Con sus Discípulos Y Dice Que Se Encontraron Con Los Discípulos De Juan Y Dice Que Los Discípulos De Juan Profetizaban Sanaban Enfermos Sanaban Leprosos Y Dice Que Los Apóstoles Decían Señor Mira Esos Discípulos Lo Que Están Deseando Los Discípulos De Juan Al Descender Fuego Del cielo Cuando entra Espíritu En Nosotros O sea Vida Hálito De Vida Ese Espíritu Es Diferente Pero Hay Gente Yo te Hago Una Pregunta A usted De Que Espíritu Es Está El Espíritu De Incredulidad Hay Espíritu De División Hermano Venga Hermano Usted Cuanto Tiene Ser Salmista Acá Cuanto Tiene Ser Salmista Acá Dos Años Usted Tiene Carro El Pastor Si Usted Donde Trabaja Independiente Para Llevarle Los Diezmos Al Pastor Y Empiezan Esos Hermanitos Verdad No Mire Como Son De Duros Con Usted Yo No Quiero Causar División Jehová Me Guarde Pero Piénselo Hay Iglesia Donde Usted Lo Valor Haría Más Siervo De Jehová El Señor Te Bendiga Que Espíritu Hay Dentro De Ti El Que Divide Causa División Usted Lleva Dos Años Hermano Dios Dios Lo Va Levantar Muy Grandemente Algo Poderoso Va Suceder Cuando Usted Alaba En Ese Lugar Gloria a Dios Por Los Siervos Que Hay En Esta Casa Que Le Han Dado Oportunidad Hermana La Bendigo Por Estar En Esta Casa Esca Adoración Y Puerta del Cielo Yo Bendigo La Iglesia Cristo La Roca Y ese hermanito que estaba desalentado Pastor Alguien Venga Y Le Diga A Usted Le Voy A Decir Algo Pero No Le Cuente Al Pastor Entre Usted Y Yo Eso Habla De Un Espíritu Diferente Usted Una Vez Mirelo Así De Reojo Hoy Este Espíritu Lo Conozco Al Porque Cuando Dijo El Espíritu Sopla Y Vino Espíritu Sobre Ese Valle Vino Que Vida Usted Cuando Hable Con Un Hermano Usted Cuando Predique La Palabra Usted Tiene Que Hablar Vida Y No Deje Que Le Inyecten Muerte Cuando Alguien Le Hable Negativo Yo Le Daré Un Consejo Que Me Ha sido Muy Exitoso En Mi Ministerio Pastor Vea El Hermano Tal 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 Que Viva Allí En La Casa Tal Me Habló Mal De Un Hermano Y Habló Porque Son Hombres Fieles Y Le Le A Dios Y A Su Autoridad Yo Les Contaba A ustedes Que Mi Esposa Es La Hermana Zapa Cuando Ella Era Líder En La Iglesia Todo Lo Que Le Decían Ella Venía Donde A mi Y Me Contaba La La Gente Le Dice Usted Zapa No Me Interesa Pastor Me Dijeron Zapa ¿Quién? Tal Hoy Esa Zapa Es Mi Esposa Hoy Esa Zapa Es Una Profeta De Dios La Bendigo Y Bendigo Ese Ministerio Hoy Esa Zapa Es La Salmista Que Dios Se Deleita Con La Adoración De Ella Hoy Esa Zapa Dirige Una Iglesia Con Casi Más De Dos Cientas Personas Hoy Esa Zapa Dios La Usa Para Consejería Le Ha Dado Entendimiento Y Todo Y Revelación De La Palabra Por Zapa Porque Dios Es Fiel Con El Que Es Fiel Dígale Que Tiene Al lado Palabra No Gustar A Su Nombre Claro Que Eso No Pasa Aquí Eso Pasa En Quilardote Y Ahí Para Abajo Amén Pero Yo Se Los Enseño Porque Está Aquí Dele Un Aplauso Al Señor Aleluya Es Para El Señor Gloria a Dios Aquí Yo hago Entrar Espíritu Y Si Algo Necesita Turbo Hoy Es Espíritu Santo Si Algo Necesita La Iglesia Hoy Es Espíritu Santo Si Algo Necesitamos Los Predicadores Es Vida Del Espíritu Santo De Dios Porque Es El Espíritu Santo El Que Hace Soplar En Nosotros Un Hombre Que Vaya A la Intimidad Con El Espíritu Santo No Sale El Mismo Esta semana Que Me metí Un Ayuno Estamos Orando Por Algo Le Decía A la Iglesia Estamos Haciendo Un Ayuno Si Nos Pueden Ayudar Por eso Los Pastores Les Agradezco Un Ayuno De 40 Días Lo Estamos Haciendo Hasta La Una La Tarde Pero El Propósito Es Reclamando Las Sillas De Gobierno Ay El Pasto Yo Si Decía Que Iba A Meter Política No Yo No Habla De Política La Iglesia Tiene Que Entrar A Pedirle A Dios Que Colom Que Hombres Con Temor Y Temblor Hombres Sea Hombre O Mujer El Que Él Tenga En Su Corazón Que Amen Al Pueblo De Dios Porque Yo Sé Iglesia Que Dios Está Llamando Hoy Su Iglesia Gobernar Pero Hay Una Pregunta No Pase Es Que Yo Soy De Los Que No Voto Entonces Cuando Venga Un Problema No Se Queje Porque El Pueblo De Dios Tiene Que El Dirigir Dirigentes Pero Con Temor De Dios No Dejarse Comprar Por Un Adobo Por Un Cemento Usted Que Quita Señor De Allí Del Gobierno Que La Corrupción Que Se Quita Los Robos La Malversación De Los Recursos Del Pueblo De Dios Pero Donde Está La Iglesia Que Clama Y Gime Hoy Estamos Ayunando Por Eso Usted Lo Está Haciendo Y Dios Cuando Entré En ese Ayuno De Tres Días Estaba Ya Ministrado 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 Y Decía Señor A veces No Siento Tu Descuidado De Los Huertos De Los Demás Que Del Huerto Tuyo Has Descuidado Tu Huerto Uno A veces Como que Quisiera Reprender Esas Voces Cierto Que Si Las Voces Buenas Son Te Voy a Bendecir Te Voy a Levantar Eso Y Me Decía El Señor Y Tu Corazón Volverá Arder Por Mí A veces Nosotros Como Ministros O La Iglesia Vive Muy Ocupada En Todas Que Tenemos Que Estar Ocupados Que Son Las Cosas De Dios Dios Le Hace Un Llamado Es Tiempo Que Haga Lo Que Dios Lo Mandó Hacer Dios Te Mandó A Predicar La Palabra Ve Y Predica La Palabra Es Que A mí No Me Dan Sueldo A usted Le Bendice El Señor A usted Le Levanta El Señor Yo He visto A Bendecirme He Visto A Muy Bonito Predicar Espectacular Pero Si Lo Haces Sin Espíritu Santo No Hay Nada Peor En La Vida Que Un Evangelista Sin Espíritu Santo Esta Iglesia Cristo En La Roca Viene Arrebatar Las Almas De Los Infiernos Y Llenaremos El Cielo De Las Almas De Jesucristo Porque Se Levanta La Iglesia Que Predicará Tu Palabra Con Un Se Levanta La Iglesia Que Predicará La Verdad Se Levanta La Iglesia Donde Los Enfermos Serán Sanado Donde Los Paralíticos Se Levantarán Donde Los Muertos Resucitará Tu Estás Aquí Espíritu Santo Levanta Tus Manitos Allí Donde Estás Y Cierra Tus Ojos Son Pocas Las Iglesias Donde Uno Entra Uno Ha Ido A Fiestas De Quinces Matrimonios Y Esas Salas De Banquete Las Adornan Hermosas Pero Que Privilegios Se nos Llegar A Esta Iglesia Y Era Un Lugar Decorado Para El Espíritu Santo Donde No Se Ha Mezquinado Donde Ere Lo Más Importante Y Yo Vengo A Decirte En Esta Noche Algo Que Dios Me Hablaba Esta Noche En El Hotel Esta Tarde Y Me Decía Hay Gente Que Es De Mi Pueblo Y Está Cautiva La Muerte Los Asediado Pero Esta Noche Los Voy a Libertar Te Dice El Señor Los Voy a Sacar Me Decía El Señor Y Me Decía Profetiza Hijo De Hombre Aquí Aquí Han Habido Profetas Y Están Secos Aquí Hay Evangelistas Que Están Sin Espíritu Aquí Hombres Y Mujeres De Dios Que Han Dejado Lo De Dios Pero Yo Vengo A Decirte En Esta Noche Que Cuando El Espíritu Viene No Puedes Volver A Ser El Mismo Y Comienza A Adorarlo Allí Con Tu Manito Levantadas Porque Él Está Aquí Para Liberarte Él Está Aquí Para Sanarte Él Está Aquí Para Obrar Un Milagro En Esta Noche En Tu Vida Aquí No Está El Hombre Aquí Está El Espíritu Santo De Dios Nosotros Solamente Somos Instrumentos En Sus Manos Hay Alguien Aquí En Esta Noche Son Pastores Que El Espíritu De Dios Le Dice Voy A Llenar Las Iglesias De Mi Presencia Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Anhelarme Porque Voy A Volver A En Ardecer Tu Corazón Hay Gente Aquí Que Ha Perdido La Pasión Te Vuelve La Pasión En Esta Hora Comienza Solamente A Adorarlo Y Deja Que El Espíritu De Dios Comience A Llenarte Deja Que El Espíritu De Dios Comience Puedes Provocar El Ambiente De Gloria En Tu Corazón Ya Preparamos Un Lugar Físico Ahora Él Dice Yo Quiero Que Que Tu Corazón Mi Altar Y Cuando Preparas Un Altar Por Él Entonces Tu Corazón Volver A Arder Tu Pasión Será Mayor Y Tu Canto En El Espíritu Producirá Cosas En Los Corazones Prepárame Tu Corazón A 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 te ocupa mucho de los huertos de los demás, ahora ocúpate de tu huerto, porque lo que voy a hacer contigo serán adoraciones proféticas, inda la maizota, la bacay, lo que siempre has anhelado mi espíritu te llenará, él está aquí, inda la maizota, la bacay, su gloria, prepáralo al teralle, prepáralo, prepáralo, volverán las lenguas, volverá el ruido del espíritu, mi presencia te lo dije una vez, te dijo el Señor, mi presencia era contigo y mi presencia te dará descanso, mi presencia está contigo, te dice el Señor en esta noche, pero es necesario que vuelvas a hacer lo que hacías antes, es necesario que vuelvas a la pasión, es necesario que vuelvas a la intimidad, es necesario que tu altar esté aquí en tu corazón, porque lo que viene es mayor, lo que viene es grande, te dice el Señor, solamente adóralo, adora, adora, tu corazón me anhela, tu alma me anhela, yo te amo hijo mío, te dice el Señor, yo te llamé para grandes cosas, lo que tengo es para ti es grande, esta noche se ha preparado para mí, te dice el Señor, pero yo invito al banquete, oh hijo mío, te dice el Señor, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo no te he dejado, en tu desierto hay estado contigo, pero viene un momento donde te sacaré en el espíritu y haré contigo cosas grandes, 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 tus lágrimas han caído y tus lágrimas traen recompensa, adóralo iglesia, adóralo, adóralo, no importa como estés, este momento solo es para Él, tú y yo preparamos banquete para Él, esta casa se preparó desde hace meses para este día, pero hoy no solamente termina una fiesta, hoy es el comienzo de algo grande, usted que me está escuchando, me está escuchando, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús, yo declaro libertad en el nombre de Jesús, hay gente aquí que lleva años en el Evangelio, pero hoy es el día de tu libertad, te dice el Señor, has venido con luchas, con pleito, con adversidades, pero el Señor está aquí para libertarte, has estado como en medio de una red, pero el Señor viene a romper toda red en esta hora, para que tú le alabes, para que tú le glorifiques, para que tú le exaltes, porque a medida que tú lo adoras, a medida que entras en intimidad con Él, vas a ver la gloria de Dios como desciende a través de tu vida, porque el Señor te dice en esta noche, yo te necesito hijo mío, el Señor te dice, yo te necesito hija mía, tú eres mi propósito, yo te amo, te dice el Señor, yo no te he dejado, siempre he estado a tu lado, a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles, mi actitud está en esta noche, toma la mano de tu hermano que está a tu lado, ese hermano viene sin fuerzas, ese hermano viene cansado, y adóralo. hay hogares que han estado a punto de separarse, han consentido en el corazón terminar todo, y el Señor dice, no es tiempo de abortar, solamente profetiza sobre tu hogar, profetiza, profetiza, ese hombre va a cambiar, yo tengo el poder para cambiarlo, te dice el Señor, yo tengo el poder para cambiar tu esposa, tus hijos, no dejes tu hogar, yo fui el que te lo di, y yo voy a lograr un milagro, hay una madre aquí que está pidiendo por el hogar de su hijo, y el Señor te dice, yo te daré la victoria, tus oraciones no han sido en vano, tus oraciones han sido escuchadas delante de mí, te dice el Señor, solamente cree y profetiza, profetiza, el diablo dijo que todo se acabó, pero hoy vengo a aplastar en la cabeza del diablo dice el Señor, porque lo que yo hago el hombre no lo puede destruir, lo que yo uno, el hombre no lo separa, sigue clamando, mujer, hay una mujer específica clamando por su hijo, clamando por su hija, por ese hogar, y el Señor te trae respuesta en esta noche, clama, clama, no dejes de clamar, así todo se vea oscuro, así están a punto de firmar papeles, no te preocupes, que yo soy el que diluido, te dice el Señor, de aquí que yo hago cosa nueva, y pronto saldrá, pronto saldrá la luz, vuelve a tu ministerio, esta es una iglesia que Dios ha levantado en tiempos difíciles, Cristo en la roca es una iglesia que Dios ha levantado para confrontar las tinieblas, pero Dios te llamó a ti, Dios te necesita, Dios ha levantado pastores en este lugar conforme a su corazón, Dios ha levantado pastores que aman las almas, Dios ha levantado pastores diferentes en estos tiempos, Dios está levantando un liderazgo diferente, tú haces parte de un liderazgo, no digas que no, no digas que te vas a quitar, no digas que te vas a hacer a un lado, yo te llamé, yo te puse, yo te unguí, te dice el Señor en esta noche, huy yo el que te llamé, yo huy yo el que te unguí, y ramai soca la babacai, llena, llena Espíritu Santo, sigue llenando, sigue llenando, Él está aquí, su gloria está aquí, yo vengo a decirte en esta hoja, si usted viene por palabras proféticas, no te traigo palabras proféticas, porque Dios dice en su palabra, profetiza hijo de hombre, profetiza, declara la palabra, tú tienes la palabra, tienes la escritura dentro de ti, al Espíritu de Dios dentro de ti, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tus hijos, profetizo sobre tu orbo, que Dios hará cosas sobrenaturales, declaro que en Cristo en la roca veremos milagros sobrenaturales de parte de Dios, lo sobrenatural viene Pastor Rodolfo, Pastor Estrella, viene lo sobrenatural de Dios para esta iglesia, el Espíritu de Dios está aquí, lo puedo sentir, yo puedo sentir su gloria, como Dios.